Hola que tal raza, bienvenidos a Mi Clan Media, hoy nos vinimos de rol al Iris Beer Fest aquí en Parque Fundidora se ve bastante chido, hay música, hay cheve, hay comida, todos acompañamos ahora el rol y a ver que raza nos encontramos y todo el rollo Gracias, seguimos aquí en el Iris Beer Fest y aquí estamos con Anais, Sugei, Pamela Oigan, ¿cómo se la están pasando con su Green Beer? Muy bien, está bien padre Pensamos que ibas a ver a limón, de hecho Pero está muy rica, sabe a cerveza Está bien suave, está como para estar cheleando a gusto todo el rato, ¿no? Oigan, se van a quedar hasta el final, ya que sale la jornada o algo Claro, el plan está hasta el final, hasta que el cuerpo aguante Ya está, oigan, bueno, ya no les quito tiempo porque me dijeron que tenían bien poquito tiempo Pero síguense la pasan de chido, disfruten y pues hasta donde aguante el cuerpo, ¿no? Gracias, gracias Salud Yo no traigo, güey Raza, seguimos aquí en el Iris Beer Fest y estamos con... Nadia ¿Con? Hilda Oigan, ¿qué onda? Este, con su outfit se ve bien chido, eh, la neta Este, acá temático, güey Claro, pues fue hecho con mucho amor, especialmente para este evento, que lo hemos seguido pues año tras año y aquí andamos ¿Ya cuántas bebidas se han vendido? Creo que todos los años, menos los de la pandemia, pero aquí estamos Sí, bueno, la pandemia estuvo que ya Exacto Bueno, ¿ya tomaron su Green Beer y todo el rollo? Eh, aquí está ¿Ya dos Green Beer o Cheve normal? Cheve normal, pero vamos por la Guinness O sea, ya, ya, ya Es que es temprano todavía Es que no podemos empezar tan temprano, deja que caiga la noche ¿Hasta qué hora se van a quedar? Hasta que... Hasta que termine, yo creo Ya, ya cuando ya termine Jonás y todo el rollo Ya, ya todo Ok, ya está, muchas gracias y siguen disfrutando Ya está Y creo que no es lo que está El toqueo se está pa' buscar Tienes que un día te cuidar No sé si te digo que es un tirado de rodillo Que comienzo a desaparecer Que la soledad Que la soledad Que el que no es Que el raro Que el raro Y que es mi teniente Que puede ser feo Que la soledad Raza, seguimos aquí en el Iris Beer Fest Y estamos con Maleni Cristian Cristian Oye, que onda, como se la están pasando Y por qué se vinieron ya con el tema Y todo el rollo Pues la verdad es que a mi me gusta mucho Venir no solo a estos festivales Siempre a cualquier evento cuando es el de San Patricio Entonces Venimos desde Cancún Yo soy de acá, pero ya vivimos en Cancún Entonces le dije, vamos para allá Y a festejar ese día Y se nos ocurrió venirnos disfrazados Porque le dije, pues Que valga la pena Que sea bonito el viaje Que lo pasemos bonito acá Oye, me decías ahorita que tú vienes de Chile Y obviamente son pareja ¿Cómo surgió esa onda ahí? ¿Qué rollo? Fue en la pandemia Sí, en 2020 Estábamos en pandemia Nos conocimos por Facebook Nosotros nos conocimos en 2020 Estuvimos Un año y medio viviendo juntos Pero Hicimos un tiempo aquí en Monterrey Y yo por mi trabajo Me fui a Cancún Y ya, pues él también se fue conmigo Pero Me sacaste a mi familia Acá vengo Qué chido, qué chido Oigan, este ¿Ya se echaron sus cheves? ¿O qué onda? Sí, está bien Creo que faltó Mira, están los stands Que están bien Dentro de los precios Están súper bien Pero creo que faltó Un poquito más de variedad Eso es como El pequeño quizás consejo Para los siguientes eventos Que se hagan Porque están los stands Que venden tecate Venden indio Adentro hay un stand Que vende cervezas importadas También afuera Pero como que Falta un poquito más de variedad Algo así Acá también estaba En el tema de los whisky Que también es otra variedad Algo más interesante Algo más Más bueno también que hacer también Pero sí faltó Así como un poquito más De otro tipo de stands ¿Cierto? Algo que vendiesen Algún tipo de Cerveza también irlandesa ¿Cierto? Ya que es un evento irlandés Falta eso quizás un poquito Sí, la alemana Tiene que estar bien rica O algo así Este Pero sí Pues para que Lo tome en cuenta Para la siguiente ocasión Este Que traigan No sé Artesanales también Y ese rollo Hay varias empresas Que yo he visto Igual que hacen Cervezas artesanales Acá en México Que son bien buenas Y entonces falta que Un poquito también De visibilización Que se muestren más Que participen más ¿Cierto? Que vengan acá A estos eventos Sería bonito también Sería bueno ¿Cuáles son sus chaves favoritas? Pues yo la verdad No bebo mucho Él es mi representante La Green Beer Es suavecita Sí La Green Beer está suave Sí Porque está suave Para mí que yo no bebo tanto Sí Yo por ejemplo Acá me voy por la Indio Me gusta la cerveza Un poquito más oscurita Sí Voy por eso Más o menos Así siempre Sí Ok Oigan pues muchas gracias Sigan disfrutando Aquí del ambiente Todavía falta mucho 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 Es temprano Sí Bueno gracias Mi viejo Que tengan buena tarde Gracias Perdón Raza Seguimos aquí en el Iris Beer Fest Aquí estamos con Daniela Con Monse Oigan ¿Cómo se la están pasando Aquí en el Iris Beer? Muy bien La verdad estaba muy Cool el ambiente A pesar de que quería llover Estaba muy cool el ambiente Eh ¿Qué tal está la michelada? Muy buena Muy buena Recomendadísima De hecho a mí me gusta Esa michelada Siempre que hay en festival Está muy rica Oigan este Vinieron a ver algún grupo O algo Nomás pasarla Y agarrar Chevechido ¿Qué onda? Pasarla y agarrar Chevechida Este Se quedan a Atlético Carnaval O Jonás O alguien No les gustaría Quedarse a ver O algo Mande perdón Escuche O sea que si van a quedar A ver a Jonás O a Atlético Carnaval O alguien más Pues a un amigo A Josep Josep ¿Quién? Josep Díaz Ah pues mándale un saludo Pues te mando un saludo Yosep Suerte en tu presentación Ya está Oigan muchas gracias Siguen disfrutando Y pasen el chido Igualmente Bye Bye Esto es un poco De lo que se vivió Aquí en el Iris Beer Fest En Parque Fundidora Un ambiente bien chido Con mucha variedad De música Muy buena Cheve Muy buena comida El ambiente super chido Nada Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo video Y no se olviden del recap De este evento Que tenemos que hacer Bye